Continuamos conversando con Mario Casas. Pues oye, muy bien, has subido la vela correctamente. Te veo como me he dejado ya las manos, ¿eh? Sí, sí. Hemos quedado en una isla que hay por aquí cerca, un islote, con todas las actrices que salen en el barco. Ay, qué bien. Porque me he dado cuenta de que el barco contigo es solo... No, 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 no. Me falta algo, no, no, no. Es que ni yo querría estar solo, vamos. Además es que Blanca es... Aunque es guapísima, una chica muy atractiva, es majísima. ¿Como persona? Como persona. Fantástico. Y es una actriz maravillosa. Es difícil trabajar a veces con ellas porque, bueno, te crees realmente que estás en el fin del mundo. Y claro. Pero bueno, eso es lo bueno de nuestro trabajo. Claro. O sea, no tienes el distanciamiento ese que llaman brechtiano, ¿no? No, 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 no. Yo me dejo llevar. Te emocionas. No, yo me emociono, por favor. Yo estoy emocionado siempre. A mí me lo dicen mis colegas. A mí mis colegas me lo dicen siempre. Me dicen, tío, realmente te envidio. Te envidio, ¿no? Porque por la suerte que tengo de las mujeres que me ponen al lado siempre, ¿no? Y tienen razón. No, no. Tienes razón. Yo todavía no soy amigo tuyo y también te envidio. Además, como se sabe que eres un pica-pica... Ya no, ya no, ya no, ya no. ¿Ya no? Ya no, ya no. Me he calmado ya, me he tenido que calmar porque, bueno. Pero no tienes pareja. Sí. ¿Ah, sí? ¿Ya tienes pareja fija? Sí. ¿Ah, sí? ¿Esta semana? No, 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 ya, 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 ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y que te tiene muy controlado? No, 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 la verdad que no. Por eso te digo, ¿no? Que voy... Uno va madurando y uno va aprendiendo, ¿no? Pero tú no vienes a actriz. No me estás liando, ya no me estás... Ah, ya te pregunto, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque es que, de verdad, ha habido una época de un poco de lío, ¿eh? Y yo que no soy cuidado. Y la siga viendo, y la siga viendo. Que no soy muy dado esto del corazón y tal. La siga viendo todavía, pero... Claro que de aquí a que se emita esto, faltan unas semanas. Bueno, espero que la relación... No, no, sí, seguro, seguro que sí. Bueno, no, pero esto sigue pasando y nos pasa a todos, ¿no? Que hablen y que te junten con una, con otra. Las últimas noticias, todo el mundo. A ver qué dicen. No, no se acojona ya, porque claro, ya sabes cómo te... Sabes que te están siguiendo, sabes que te van a echar la foto y ya dices, bueno, a ver cómo me pillan, ¿sabes? Ya no es que te pillen con una, con otra, sino que te pillen con el de la nariz o te pillen... Sí, sí, que la postura esté bien. Claro. De Transformas no es precisamente marinero a lo que aspiraba Mario Casas de pequeñajo. Desde el principio tuvo una vocación asociada con un camión, pero no un camión cualquiera, sino un camión de bomberos. Esa era su idea de lo que quería hacer con tantos otros cuando fuese Mario. Yo no sé si passaries el examen. Ahora mismo... ¿Es duro? Ahora mismo no. ¿Sabes por qué? Por el tabaco. Ahora mismo las pruebas físicas, yo tengo un amigo que está estudiando para bomberos, está preparando y es, las pruebas físicas es de atletas. Y ahora mismo, hace unos añitos, sí, además a mí me gustaba mucho el tema de bomberos, el tema físico, todo este tipo de... Y las hubiese pasado, porque me gustaba mucho el deporte, pero ahora mismo hago deporte, pero lo noto mucho con el tabaco. No podría. La policía, sí, ya se ha hecho de policía. Ha hecho de policía, ya. Dos de los periódicos que cubrieron el accidente nos han mandado casi 300 fotos y en seis de ellas sale el hospital de campaña. Están casi todas las fotos borrosas, pero hemos conseguido localizar a cuatro de los donantes que salen en estas fotografías. ¡Mario! Dímelo. Vale, pues esto es... Ahora vas a vivir tu sueño infantil. Ya, ya, pues... Ya tiras por aquí. Lo veo... Lo veo súper alto, tío. No, hombre, si querías ser bombero, ahora es el momento de... Yo creo que desde ahí abajo no se ve tanto la altura que hay, porque desde aquí se ve... No, pero esto es psicológico, ¿eh? Estas son las primeras... ¿Qué te diría? 25 veces que te tires, te dará un poco de respeto. Luego ya lo harás como... Prefiero estar subido en el barco y tirarme a mar abierto. Mira lo que te digo. No, hombre, pero felicidades porque vas a vivir un sueño hecho realidad. Es que se ve... Se ve alto, ¿eh? Te noto contento. Estoy infeliz. ¿Eh? Estoy infeliz de la vida. Claro, hombre, tú sabes, no todo el mundo tiene el privilegio de poder... Además es que se mueve, tío. Además es que no... Tiene que tener juego, tiene que tener juego. Si no tienes juego... Tiene que tener vibración. Claro. Bueno, óyeme, pues nada... Pero me tiro agarraba a esto o me tiro a caída libre, directamente a la colchoneta. Yo que tú me agarraría un poco a la barra, ¿eh? ¿Estás preparado? No. Pero no podemos estar aquí toda la mañana. Venga, venga, voy, voy, voy. Casas, venga. Venga, voy, ¿eh? Tranquilo, piénsate... Un momento. Dímelo. Ahora es el momento de pensar las cosas, cada movimiento. En mi madre. Exacto, en la gente a la que quieres. En mi madre. Venga, voy. Voy, ¿eh? Y si me cojo así va bien también, ¿no? Sí, antebrazo. Y te apretas porque... Ahí va, bombero. Suéltate un poco. Venga, suéltate un poco. Ahora subo. Ahora subo. Venga, otra vez. Pero esto no se ha acabado todavía. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Ya? ¿Ya? No. ¿En qué? ¿Ves? Si tú hubieses sido bombero, te hubieses ahorrado todo... A ver, a ver, vamos a dar una vuelta. Te hubieses ahorrado todo el rollo de los... De los autógrafos, ¿no? Autógrafos. Que es un género, ¿eh? Esto de los autógrafos. Bueno, tú no sabes. Tú no sabes. A mí aún ayer... Bueno, ayer y todos los días. Pero ayer una... Unas niñas que se acercaron... Una foto, digo... Claro que sí. Una de la foto llevaba las gafas y me dice... Pero quítate las gafas. Quítate las gafas. ¿Y qué haces? ¿Tú qué harías? ¿Te las quitarías o no te las quitarías? Depende del momento. Depende del momento. Depende de quién te quita la foto, ¿no? Y no se ha paseado todas. Pero sí, sí. La verdad que es una anécdota siempre, ¿no? Hay muchas de fotos o que sonrías, ¿no? O está que... Sonríe como sonríes en la tele, ¿no? También, esto también. Aquí no sonríes ahora mismo, ¿no? Hombre, pero sonríe un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. Luego está el que dice... Perdona, yo sé que todo el mundo debe agobiarte, yo no te quiero molestar, pero... Si no te importa un poco, y dices, no, sáltate todo esto. Y hagámonos la foto. Hagámonos la foto. No, a mí me pasó en Sevilla, he estado rodando una peli, y era figuración, era figuración que no eran actores, sino era gente de los barrios de Sevilla, de las 3.000 viviendas, barrios además conflictivos, y al principio, los primeros días, no me quise hacer primero fotos con la figuración, les dije que se esperaran, ¿no? Cuando acabáramos el rodaje, cuando acabáramos el día, nos hacíamos la foto. Y había una secuencia que nos desnudaban al grupo de actores, y nos hicieron desnudarnos en una plaza con 200, 300 personas de figuración, no actores, y yo les había dicho que esperaban a hacerme la foto. Nos desnudaban, nos ponían a andar a cuatro patas... ¿Pero esto para qué era? Para una peli. Se llama Grupo 7, una peli policiaca. Y nos ponían de rodillas, desnudos, nos escupían, nos tiraban cigarros, cigarros que yo veía volar encendidos... No, 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 nos hacían una redada, la gente de las barriadas, a los cuatro policías, a este grupo policial, los habíamos puteado al principio de la peli, nos pillan como casi al final y nos putean a todos. Y a mí, gente, cuando yo estaba de rodillas y estábamos rodando, me decían, ahora sí que notas una foto, ¿no? Ahora notas una foto, ¿no? Ah, y yo de rodillas, en plena acción, rodando, o sea, ahora sí que notas una foto, y los figurantes diciéndome, ahora notas una foto, ¿no, Eli Polla? Ahora notas una foto, yo vine así para arriba y... Pero sí, sí, hay, hay, hay muchas... Bueno, la gente, ¿no? Que cada uno, pues... Y luego está la frase, el precio... El precio de la fama. Este te gusta, ¿eh? Me encanta. O sea, es el... Cuando te piden una foto y tal, dices... Es el chico, es el... Pero no te quejes, no te quejes, que ese es el precio de la fama, ese es el precio... Esto es así, a ver, no, 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 haber cogido otro trabajo, haber cogido muerte, digo, no, no, si ya has cogido muerte, ya, sí. Pero si hay... Esto te cabrea especialmente, ¿no? El precio de la fama. O le dan por hecho que esa gentileza que tienes, pues, dándole la foto, es que es un derecho que tienen. Claro, ellos te ven diariamente, ¿no? Tú lo sabes también, o sea, te pasará a ti también, o sea, nos lo acaban de decir hace cinco minutos, es el precio de la fama. Claro, la gente te ve en televisión todos los días en su casa, pues, ellos tienen esa cosa de que te conocen y... Y dices, bueno, pero el precio de la fama me lo paga el empresario, ¿no? Me lo paga. Claro, claro, claro. Por favor, dame, aunque sea cinco euritos, yo me hago la foto, cinco euritos y... No, pero bueno. ¿Y alguna vez te has quebrado con alguien? Sí. ¿Más tíos que tías? Más tíos que tías, sí. Sí, porque es lógico. Porque hay que tener una fileta fuerte. Sí, 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 que te insultan, o es lo que hablábamos, ¿no? Pasan muchas veces de... Te quiero, te quiero, te quiero, eres tal, o eres... Y le dices, oye, mira, perdón, es que ahora mismo no puedo hacer una foto. ¿Será gilipollas el tío? ¿Será borde? Sí, entonces ahí, pues bueno, pues a veces te sale esa neura, ¿no?, de contestar también. Hace nada, hace dos semanas, iba a entrar en el cine, llegaba tarde, y un señor, un tío de cuarenta y pico, iba con su niña de cinco años, cuatro años, que ya me eras tú, que a mí... La niña ni me reconoce, no era más por él, que quería hacerse la foto. Y le dije, mira, perdóname, pero estoy a punto de entrar en el cine, perdóname. Y me dice, viste, gilipollas, ni Messi, aprende de Messi, aprende de Messi. Digo, si yo cobrara lo que cobra Messi, me hacía, vamos, me ponía en la calle a hacer fotos todos los días. Tenemos que salir en menos de un minuto. Menos de un minuto. Duramos un segundo. Y la manguera.